¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Hoy en día es casi imposible para una pareja de celebridades mantener algo en secreto y mucho menos una boda. Pero David Ryan y Josh Doon han hecho exactamente eso. La actriz acaba de revelar que se casó en secreto durante la víspera de Año Nuevo. Por eso hoy te presentamos Así fue la romántica y secreta boda de David Ryan. Recordemos que David Ryan se comprometió con el baterista de 21 Pilots a mitades de diciembre del 2018 en Nueva Zelanda. Dije sí, bueno técnicamente dije no dos veces, pero quise decir que sí, escribió la actriz de Jessie cuando le dio la noticia a sus fans a través de Instagram, acompañándolas de las instantáneas de la pedida de mano. Sin embargo, recientemente David Ryan ofreció una entrevista para Vogue, donde además de revelar detalles sobre su matrimonio, también sorprendió cuando admitió haberse casado en secreto, detallando que decidieron planear su boda en tan solo 28 días. Comenzamos a coquetear con la idea de tener una fiesta para celebrar la nueva década, luego decidimos en diciembre casarnos, en la víspera de Año Nuevo y seguir bailando hasta que la pelota cayera, explicó la actriz. Ryan también confesó que el deceso de su amigo Cameron Boyce influyó mucho en su decisión de celebrar su boda cuanto antes. Cuando falleció realmente me sacudió y puso muchas cosas en perspectiva, ya no se sentía importante esperar. Intentar hacer las cosas no es tan poderoso como hacerlo, expresó la ex chica Disney. Por otro lado, para su gran día, Ryan portó un hermoso vestido de Ellie Sapp que presentaba un romántico escote barco. El día que la colección cayó en Vogue, la guardé durante mucho tiempo. Fue la única imagen de un vestido de novia que había guardado en cualquier lugar. Y la única imagen en una carpeta titulada boda en mi teléfono, admitió la protagonista de Insaciable. En cuanto a la ceremonia, Don la describió como el equilibrio perfecto entre lo divertido y lo emocional. Sentí que era la noche de juegos en nuestra casa y este era el mejor juego y que gané. Recuerdo cada detalle, desde cómo se sentía al caminar por el pasillo, hasta los escalofríos de todo el cuerpo que sentía cuando Davey caminó hacia mí, recordó el músico. Además, según la actriz, la recepción de su boda fue salvaje y todavía estaban en plena celebración cuando el hotel necesitaba recuperar su espacio. Finalmente, todos se fueron a sus habitaciones de hotel o caminaron a lugares en la calle Rainy, pero algunos terminaron en nuestra habitación, donde jugamos principalmente e intercambiamos gratitud, concluyó Ryan. Así que parece ser que la boda secreta de la actriz también fue su boda de sueño, pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo, nos vemos en el próximo video.